Árbol, árbol, árbol trondoso y florido Si por tu amor vivo triste, si por ti vivo sufriendo Si por tu amor vivo triste, si por ti vivo sufriendo Si por tu amor vivo triste, si por ti vivo sufriendo Si por tu amor vivo triste, si por ti vivo sufriendo Por sentimiento ecuatoriano, si por tu amor vivo Vengan todos a que se sirvan, vengan todos a que se sirvan El runaucho y unos cuisitos, el runaucho y unos cuisitos Todos dicen que ya es hora Todos dicen que ya es hora Tu familia no puede verme Tu familia no puede verme Así, a pesar de todo, serás mía guambrita La soledad es barbuena, la corazón iguala Desde aquel día en que mi longuita me fue borrando Han pasado ya seis cosechas y en el campo solo hay rastrojos Han pasado ya seis cosechas y en el campo solo hay rastrojos Han pasado ya seis cosechas y en el campo solo hay rastrojos Han pasado ya seis cosechas y en el campo solo hay rastrojos Han pasado ya seis cosechas y en el campo solo hay rastrojos Han pasado ya seis cosechas y en el campo solo hay rastrojos Van con la noche en la noche en el campo solo hay rastrojos Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Tú sufriendo el anaco por aquí y por allá Tú sufriendo el anaco por aquí y por allá Tú sufriendo, moviendo, moviendo cuando abonita Mañana madrugadito, me voy para allá a no verte Siguiendo mi caminito, quizás yo pueda olvidarte Y dentro de tu presencia, para ti no llegue a sentirme A cobrar tu indiferencia y mi feliz y conforme Ya van cerca de dos años que ni siquiera me miras Y solo tus desengaños yo tuve que soportarte Para vos, veo, hombre, sin vergüenza Ya tuve un amor que me abandonó porque fue bonita Con su felonía, la muy perversa se me burló Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza Yo tuve un amor que me abandonó porque fue bonita Con su felonía, la muy perversa se me burló Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza No llores mi vida, no debes llorar Mañana, mañana me parto en el tren Me voy de mi tierra para no volver Sobre esta deduca roja sangre lloraba mi corazón La espalda donde vivía son cabecera Te espero con un cautivo desesperado La libertad La espalda donde vivía son cabecera Te espero con un cautivo desesperado Quisiera estar a tu lado para contarte Y padecer Escogió mi corazón este amor equivocado Escogió mi corazón este amor equivocado Amor equivocado, por equivocado te quise De este amor ya nada espero, sin valor para olvidar De este amor ya nada espero, sin valor para olvidar Si el capricho es tu castigo, mi condena se acabó Si el capricho es tu castigo, mi condena se acabó Escogió mi corazón este amor equivocado Escogió mi corazón este amor equivocado Este amor ya nada espero, sin valor para olvidar De este amor ya nada espero, sin valor para olvidar Si el capricho es tu castigo, mi condena se acabó Si el capricho es tu castigo, mi condena se acabó Escogió mi corazón este amor equivocado Escogió mi corazón este amor equivocado